El Ministerio de Economía salvadoreño informó que la sesión del acuerdo comercial le fue notificada el 19 de diciembre de 2018 por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castañeda. De acuerdo con el artículo 2 del reglamento para la implementación del programa de desgrabación arancelaria del referido acuerdo comercial, en diciembre de cada año debía emitirse el programa de desgrabación que contiene los derechos a la importación que estarían vigentes. En agosto del año pasado, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán y el establecimiento de las mismas con China. El gobierno salvadoreño se unió así a una tendencia iniciada por otros países como Santo Tomé y Príncipe, Panamá y República Dominicana que habían hecho lo mismo en diciembre de 2016, junio de 2017 y mayo de 2018 respectivamente. Según los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, en 2018 el país centroamericano exportó a Taiwán mercadería por un valor de 28.9 millones de dólares, siendo el azúcar el principal producto con 23 millones de dólares. La ministra de Economía salvadoreña espera que el nuevo gobierno tome en cuenta en el futuro las consecuencias de este tipo de acciones para que no se vuelvan a repetir y para que al contrario se trabaje de manera coordinada para no crear desconfianza en el rubro exportador. Gracias. Gracias. Gracias.